Justo cuando creía que no tenía nada que perder. ¡Nate! Oh, gracias a Dios que estás bien. Oh, lo siento, yo... Está bien. Elena, ¿tienes alguna idea de lo que está pasando o cuánto tiempo estuve aquí? Solo unos días. Seguí las huellas del accidente. ¿Qué demonios sucedió? Tenías razón acerca de Chloe. Resulta que no estaba esperando ser rescatada. ¿Ella te hizo eso? No, no tengo que agradecérselo a Flynn. Sheffield, good, they shall. Ya, ya. Ya goes, son. Vamos, alguien está ansioso por conocerte. ¡Bien! ¡Despertó nuestro misterioso huésped! Nate, este es Carl Schaefer. ¿Cómo se siente? Bien, gracias. Bien, bien. Por favor, siéntese. Parece ser que tenemos mucho en común, señor Drake. ¿En serio? Sí. Hace unos 70 años. Llegué aquí al igual que usted. Me trajeron a la aldea casi muerto. El último sobreviviente de mi grupo. Me habían contratado para dirigir una expedición al Tíbet para encontrar la entrada a Shambhala. Lo que realmente querían era la piedra a Shambhala. Así que, mi amigo, ¿dónde encontró esto? Borneo. Bueno, ¿por qué? Esta es la llave a Shambhala. Este es el único objeto que su rival necesita desesperadamente, aunque aún no lo sepa. Creo que sí lo sabe. Mire, le agradezco lo que hizo por mí. En serio. Pero no quiero continuar. Entonces, le han vencido, ¿eh? ¿Su búsqueda terminó? Sí. Así es. Y si no ha hecho más que empezar... ¿Dónde encontraste a este? Créame, jovencito, su ego se recuperará. Tiene suerte de estar vivo. Sí, la gente no deja de decirme lo afortunado que soy. Pero la verdad es que genero caos por donde vaya. Nate. No, Elena. Se acabó. Vamos, se terminó el juego del héroe. Su adversario no se rendirá fácilmente. No se detendrá hasta obtener lo que tanto desea. ¿Ah, sí? Bueno, más poder para él. Poder es precisamente la cuestión. Algunos de los gobernantes más temibles de la historia han poseído solo un fragmento de la Piedra Chintamani. Hombres como Tamerlane, Gengis Khan. Si un simple fragmento otorga tanto poder, ¿en qué se convertirá un hombre que posea la Piedra Completa? Esto es una locura. Seguro que es lo que busca, Nate. Entonces Lazarevich está demente. Persigue un mito. ¿Y si no es así? Elena, vamos. Es decir, ¿y si es verdad? Hemos visto de lo que es capaz. Entiendo sus dudas. Necesita pruebas. Algo que pueda ver con sus ojos. Tenzin. Tin Sanan Tanan Tingondrek. Halle los restos de mi expedición y tendrá su prueba. Tenzin lo guiará. Voy a arrepentirme de esto. Solo vuelve en una pieza. ¿No hablas una palabra de mi idioma, verdad, amigo? Bueno, parece acogedor. ¿Qué dice? ¿Por qué pregunto? No soy bueno con las mímicas. No soy bueno con las mímicas. ¡Espera! ¡Tenzin! ¿Para qué lo necesitas?